Muy buenas a todos, soy Ángelo y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Final Fantasy X-2 HD Remastered. Bueno, más que 200 serían 150. Pero bueno, ya con esto la propaganda y la búsqueda de novia ya lo tenemos liquidado. Ya nos lo hemos quitado de encima. Y ahora vamos a hablar con colega y vamos a ir a KKZ. Y en KKZ vamos a descubrir el tercer uniforme que nos queda. Y digo que vamos a ir a KKZ porque principalmente es el último sitio donde tenemos que investigar. Es el único sitio que nos queda. Hemos estado aquí en todos los sitios. En el templo de Yoshi había el primer uniforme. Luego en el desierto de Bicanel había otro. En Bebel no podemos entrar porque si no la Nuevo Yevon se nos va a echar encima. La Junia de la Calma no hay. Ruinas de Zanarkand tampoco hemos visto nada. Pues solo nos queda uno. El Monte KKZ o está aquí o no está en ningún sitio. ¡Kimari- ¡Aquí! 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 ¡ Está bien, Kamari. Claro que estoy feliz de que has intentado ayudar, pero Yuna tiene que lidiar con los problemas de Yuna. Kamari ha buscado la montaña un largo tiempo, pero aún, un lugar donde Kamari no se vea. La escala de Skar se levanta muy alto en la montaña. Skar es la tierra sagrada que Ronsol no trae. Puede haber algunas especias ahí. La escala de Skar no se levanta en la montaña. Ahora solo los Sphere Hunters vienen. Kamari se preocupa. Los Sphere Hunters defian la tierra sagrada. ¿Crees que es Leblanc y sus goones? Tal vez deberíamos verlo. ¿Es bien? Kamari confia a Yuna. Kamari no se preocupa. Kamari no está mal el mundo. Kamari se enfrenta a la lucha. Kamari debe dejar la batalla, pero Kamari no es suficiente. No hay nada más. Kimahari, acuerdí con ti, ¿sabes? Hmm... un abogado que se refiere a otros... no es valiente. No lo he dicho así, Kimari. Kimari, gracias a Yuna. El desastre de la Llorona, ahora. se ve cansado. Vamos a hablar con este hombre. Aquí hay que decir, reflexiona por favor. ¿Qué pasa con Ronsol? La joven de Ronsol se crea fuerte y destruida. Garic sube a la montaña. Garic se ha matado a Ronsol. ¿Y si los Guadu contraatacan? Garic lo hará. Ojalá lo hagan. El Guadu tiene fuerza, Mouton. Diga a Ronsol. Pero si eso ocurre, la lucha nunca termina. Ronsol lucha hasta que termine. Los Guadu hacen maldades. ¿Tendría que haya hablado con todo el mundo? Aquí. También sufrieron a causa de los Guadu. Los Guadu son el origen de todos los males. ¿A qué decir aquí? Quizás tenga razón. Eh, quizás tenga razón. Hay gente que odia a los Guadu. Bueno, a los Guadu les está pasando lo mismo que los Albet en Final Fantasy X. Son el enemigo a batir y el odio... Eso con Garic. Bueno, he hablado con esta mujer. Con la de aquí. No sé si ha hablado con este. Así escaparán los Guadu. Hay que decir, os quedaréis sin enemigo. Y... vale, yo creo que ya lo tengo todo. Pues... a ver... Sí, yo creo que sí. Bueno, a lo mejor esta, Garic Content también ha hablado. Aquí con estos dos. Y por último con este. Vale, pues ya lo tengo todo. Vamos al... A ver, despeñadero del... A ver, está... No sé si es el sendero o el despeñadero de los Oradores. O cerca de la cumbre. Es que no me acuerdo dónde era. No me acuerdo exactamente. A ver, vamos a ver. Ah, no, no. Está demasiado lejos, demasiado lejos. A ver, entrada. A ver, despeñadero de los Oradores. A ver, entrada. A ver, despeñadero de los Oradores. Vale. Vale, aquí. Vamos a hablar con el último Ronso. Y aquí decirle... Tendrían que cuidarla más. Vale. Vale, ahora aquí vamos a volver a la entrada. Y vamos al sendero. Y bien, vamos a volver... Bueno, una Ronso. Bueno, a ver, volver aquí... Volvemos a la cueva. Y así veremos esta secuencia. Debería estar hacia adelante. Debería estar hacia adelante. ¿Tienes decir que deberíamos despeñar esto? Ninguno de la ronso nunca viene aquí. ¡Gracias! Mira, es Birria, es de LeBlanc. Mira, un disfraz. Apodérate de un uniforme. ¿Qué ha pasado? Qué raro. No sé por qué en vez de ir hacia delante he ido hacia atrás. No sé qué le ha pasado al... No sé si es el mando o... Aquí va. Ahora тебя la notificará el combate... Sí, mira, es lo único poder. No, no sé por qué nessa... Hay que sea elстиan en. Bueno... En fin, combate. No sé si tardaré mucho, bueno yo diría que esto... Que este combate me lo voy a liquidar en... En poca cosa. GOLMelloыш en el ER. 感覺 tocado con él en EL UNTRESSENCIA. Bueno, ya ves tú. ¿Qué cosa? Bueno, ya está. Vale, sencillo. Bien, ahora vamos a entrar aquí en esta cueva. Y ahora nos queda atravesar esta zona de cavernas. Con esas piedras flotantes que están aquí puestas, no se sabe por qué flotan de alguna forma extraña. Pero bueno, vamos a aceptarlo. Bueno, el pájaro este me lo voy a cargar rápido. No creo que haga falta tampoco saltarse el combate total. Lo hemos hecho en 10 segundos, en casi casi 20 segundos. Vale, vamos a continuar por aquí. ¡Uy! ¡Potocombate! Joder, diría que le... Que le he metido un pedazo crítico. ¡Hostia, mira! ¡Expreso! Se quito aquí esta habilidad. Bueno, quiero ver la siguiente cuál es. Después de Expreso. De hipervelocidad. Se coloca al instante detrás del enemigo. ¡Hostia, pues es buena esta! Y vale, ahora vamos aquí. Y en vez de irnos por abajo, donde estaba esa esbirra, vamos a ir por arriba. Y cuando estemos arriba vamos a ver una escena secreta. Bueno, una escena más o menos, digamos... Digamos, entre comillas, oculta. Vaya, por Dios, un combate. Mira. Estos ya son del... Del grupo Leblanc. Toma tiro. ¡Mmm! Mira, un cofre. Vamos a esperar a que baje esto. No baja. Qué raro. Qué raro. Sube cuando te acercas. Vale, qué simpático. Vale, küro. No. Vale. 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 Vale, cómo no pasa. Vale, qué raro. Vale. 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 Bueno, la cueva esta no vamos a pasar de ella, no nos interesa. Y vamos a ir por aquí, a escalar la montaña. ¿Crees que hay algo... por este camino? Si hay algo, nos vamos a retirar antes de verlo. ¡Esto es suicidio! ¡Se vuelve a volver! Bueno, esta escena también para el 100%. Y el combate. ¡Hala! Bueno, tres. Bueno, ahora después del combate vamos a ver la escena secreta. Eso no fue mucho divertido. Bueno, es que se ha ido muy rápido. Vale, vamos aquí. ¡Ay, Dios! Con los combates, leches. A ver, los tres lobos estos. Tres colmillos blancos. ¡Vamos! 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 Bien, este fuera. Y quedó otro más. Ya está. Vale. ¡Hala! Ya está. Ya hemos acabado aquí con este. ¡Vamos! ¡Nos venezolos, que se ve! ¡Gracias! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 Esto no fue una buena idea. ¿Qué? ¿Crees que algún ronzo-bogeyman te va a venir a encontrar? Mejor eso que el boss, ¿sabes lo que quiero decir? ¡Hey! ¿Tú dos has estado deslacando? No, nos estábamos preparados para el cargo. Solo intento rejuvenar, señor. ¿Qué es esto? ¿Un ronzo-bogeyman? ¿Eres a los goos de Leblanc? ¡Llíganme! ¡Han olvidado de mí! ¡Esa truco era fácil! ¡Bueno, hasta que estés aquí! ¿Dónde está? ¡Un clave sagrado! ¡Ni nadie está mirando! Hmm... ¡Esto se parece genial! ¡Se han movido! ¡Es una de las personas que me hacen hoy! ¡Commercadame, es una fin! ¡Oh, el episodio de la playa! ¿Qué tal? ¡Suscríbete! ¡Buenos días! ¡Qué tal! ¡Es una vez más fácil! ¡Oh! ¡¿Insculpame? ¿Quieres acertar? Ha, 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 deberías ver la dolor. ¡Uff, hora de acertar! ¿Quieres algo? ¡Oh, déjame ayudarte! ¿Dónde estábamos? ¡No lo he querido! ¡Too late! ¡No lo he querido! ¿Yuna? ¿Qué es todo el ruido? Solo tomando un poco. ¡No lo he querido! 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 ¡Brother! No te preocupes, no lo he hecho. ¡No, no lo he querido! Oh, bueno he ha hecho bien, hehe, jeje, jeje. Hmm... ¿Quieres salir? Estoyプ�� Bright. ¡Vamos a tomar ese uniforme de vuelta! Si perdemos, el LeBlanc nos dará la cura. ¡Vamos! ¡Un MC win! ¡Que no nos haya venido! ¡Vamos! 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 ¡Aquí te lo he preguntado! ¿Te sientes como tomar una vuelta? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Estoy llena de sorpresas. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Misión cumplida! ¡Hemos encontrado un uniforme! ¡Roger! ¡Estamos en camino! Y bueno, ya tenemos aquí los tres uniformes. Uno que hemos conseguido en el templo de Jose, andando por el camino de Jose, otro en Viganel, y el último, este que hemos visto aquí, en el monte de Garcet. Y ahora que están todas las chicas disfrazadas, nos podemos infiltrar en la organización Leblanc. ¡Vamos a Chateau Leblanc! ¡Misión cumplida! Enlace activo. Podemos... Podemos ir a otros sitios. Bueno, como ahora no voy a ir a Guadalajara, voy a salir de la pantalla. Y después de salir de la pantalla, voy a... Quiero mirar aquí las habilidades. Bueno, tengo escudo, coraza y espejo. Mejor, pinta y... ¡Misión! 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 A ver, Riku... Y en hipervelocidad... 21 de 30... Y con Pain... Es 6 elementos por 2. Vale, vamos al punto de guardar Y bien, ya después de esto Lo vamos a dejar aquí Y en el próximo episodio Ya nos iremos a Guadalajara Y nos infiltraremos en la organización Leblanc Que la primera Que como ya hemos hecho Todas las misiones secundiales del juego Pues entonces ya no nos queda nada que hacer Solo nos queda la misión de Guadalajara Y luego irse a Bebel Pues bien, si os ha gustado el vídeo Dadle like, suscribiros si no lo habéis hecho Y nos vemos en el siguiente episodio Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!